Bueno amigos, aquí seguimos con una de 25 centavos de Brasil también, del 2006. Bueno, como veremos por aquí, aquí se ve como unas rayas, donde el 5 se ve por dentro de... ...quizá una raya, atravesando las rayas, estas rayas. Con lo demás parece que no... Bueno, vamos a dar la vuelta a ver el error que más me llamó la atención. Bueno, ahí tenemos una moneda de 25 centavos de Brasil. Bueno, como veremos aquí... ...a ver si hay que pasar aquí... ...aquí se ve como si hubiera... ...un cero... ...metido entre las hojas. ...aquí se ve otro cero... ...y luego aquí detrás se ve una sobrecarga... ...como si hubiera... ...como si fueran dos ceros y un seis parece. ...bueno, no me hagáis mucho caso, voy a dejar... ...que decidáis vosotros... ...bueno, ahí se distingue bien, ¿eh? ...bueno, voy a cambiar de posición a ver si se ve mejor así... ...ahí se ve un poco mejor, yo creo, ¿eh? ...ahí la tenéis... ...aquí se ve un cero... ...aquí parte de... ...como si fuera otro cero... ...y aquí un palo como si fuera... ...el del seis. ...por lo demás, la moneda se ve bastante bien. Bueno, ahí os la voy a dejar... ...y vamos a ir a por otra, amigos.